¿Qué es la simbolización romana y la conducta hebrea? Para allá de Tetzaveh, vemos algo muy interesante. Vamos a una especie de simbolización entre la conducta romana y la conducta hebrea. ¿Por qué? Cada potencia mundial, cada pueblo que dominó mucha gente y muchos lugares por un tiempo, aportó algo a la cultura mundial. Los griegos aportaron la filosofía y demás y demás, cada uno aporta algo. Los persas aportaron el correo mundial, aportaron la moneda, no existía hasta esa época y demás y demás, comercio. ¿Qué aportaron los romanos? Pensaron alguna vez qué gran aporto de Roma conquistó el mundo durante, no sé, cientos de años, sin hablar Oriente y Occidente, pero mil años estuvo partícipe en este mundo. 800 años. Entonces, ¿qué aportó a la cultura mundial? Lo que aportó la cultura mundial, piénsenlo bien, es la formalidad jurídica. Es decir, claves de jurisdicción y de juicios en todos lados del mundo se usan según la explicación romana. Por ejemplo, habeas corpus y demás y demás y demás. Son palabras latinas, pero que vienen a ser, que tienen que ver con cómo los romanos interpretaron la ley. Y eso es el aporte, el gran aporte del imperio romano al mundo. Aparte de esos pequeños aportes, pero lo más que quedó es las palabras latinas que tienen que ver con el marco jurídico que se usa en todo el occidente y en la mayor parte del mundo. Ahora, esto está bien. El problema está de que hay gente que se limita a la formalística. Y ese es el problema. La ley es formal y la ley se tiene que cumplir. Y la formalidad tiene razón. Y la formalidad es muy importante. Pero hay una cosa más importante que la formalidad. ¿Qué es? El corazón. El corazón. Una de las vestimentas del Kohen que está escrito en la parasha es Urim Batumi. Urim Batumi era una especie de... Acá tenía en el pecho. Tenía todas las tribus de Israel con piedras y con letras. Y dice aquí, en el versículo, en el capítulo 28, de que ahí tenía una especie de Hoshen Amishpat. Hoshen Amishpat tiene que ser una especie de cuadrado que con eso se juzga. ¿Qué significa que con eso se juzga? Que es parte del juicio de Dios a los seres humanos. Como sea. Dice de que eso tiene que estar de allá a Lev Aarón también. Eso tiene que estar sobre... De allá a Lev Aarón también. Eso tiene que estar sobre el corazón de Aarón, el sumo sacerdote, siempre. Es decir, juicio, juicio, no juicio, formalística, no formalística, hay que tener corazón. Si uno no tiene corazón y se ocupa únicamente de la formalidad, únicamente de cómo está escrita la ley, pero por ahí la ley no es tan como debe ser, por ahí hay atenuantes, por ahí hay agravantes. Por eso es falta tener corazón. El que no tiene corazón, por lo general, se usa únicamente la ley escrita por los errores. Está el cuento sabido de un César romano, cuando Roma estaba sitiada, por no me acuerdo qué pueblo. Bueno, él, el hijo, que era un pequeño comandante, sacó un grupo de soldados y sacó el sitio a Roma. Y ganó a los enemigos y Roma pudo respirar. Pero el rey dio una orden de que nadie salga de la muralla. Entonces el padre le dijo, sí, tú salvaste a Roma, pero la ley es que no se podía salir. Entonces, tienes pena de muerte. Pero si él salvó a Roma, es decir, formalísticamente por decir, pero lo que hizo salvó a Roma. No importa, lo importante es la formalidad. La doctora dice, no, lo importante es el corazón. La formalidad tiene su lugar, hay que cuidarla, no hay ningún problema, y la ley seguro que hay que cuidarla. Pero si no está en el corazón, si el corazón no está con la ley, hay que cambiar la ley, porque el corazón es lo importante. Si el corazón no se influye, para bien o para mal, hace falta una especie de juicio del pensamiento, del intelecto, pero con todo eso uno no puede juzgar al prójimo únicamente con la ley escrita, sino también con el corazón. ¡Chapá, chalo! Obtenga más información sobre nuestros cursos de Torainoide, visite itsnitive.org.